¡Espíjame la UMI! ¡Mah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mah! ¡Ah! ¡Ah! Cientos de personas se congregaron en Tel Aviv para protestar en solidaridad con el manifestante hospitalizado en estado grave, tras quemarse a sí mismo para denunciar su situación. La protesta tuvo lugar en diversos puntos de Tel Aviv, entre estos frente a la sede de la Seguridad Social, en la que Moshe Zilman, de 57 años, leyó la carta que acusaba al gobierno de Israel y haberle robado todo, hasta dejarlo en la indigencia, y donde posteriormente intentó homolarse entre cientos de personas. Los manifestantes marcharon incluso por la congestionada autopista Yalón, emitiendo consignas que exigían la retirada del primer ministro, Vilemon Netanyahu, y el ministro de Finanza, Yuval Steinitz, a quienes Moshe Zilman culpaba directamente de sus problemas. Por su parte, la policía arrestó a seis personas por bloquear la vía pública, tres de las cuales fueron liberadas, según informaron los manifestantes.